Hola que tal amigos, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, les traigo una pequeña serie de American Truck, espero por supuesto que les guste, conoceremos a México a través de sus carreteras, quiero agradecer especialmente a Hugozes por hacer esto posible, toda la información se encuentra ahí en la descripción, espero que les encante, lo apoyen por supuesto y pues bueno, vamos a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.